Algebra, curso de Algebra, entonces el tema vamos a combinar con polinomios y me acuerdo Que ayer nos quedamos en un ejercicio, ¿se acuerdan? Nos quedamos en los ejercicios del libro Específicamente en el ejercicio 8, ¿se recuerdan muchachos? Igual lo voy a recordar a continuación El ejercicio número 8, no sé si lo llegaron a tomar notas, creo que si hicieron capture, no recuerdo bien Página, página, página 21 El ejercicio del libro, página, página, página 21 Muy bien muchachones, este es el polinomio, ¿se acuerdan? 3x, bam 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 Entonces teníamos 2x, ahí colgado Y aquí también teníamos más 3x Y aquí a, 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 a 7x, ¿cuánto de que cuídemos? Muy bien Y aquí ha visto, o sea que coincidemos acá, perfecto Y X cuadrado. X cuadrado más B más C menos B. Y X. ¡Oh, cabrón! Entonces, lo que nos estaban participando, muchachos, los que nos decían, ¿qué valor debe tomar A, B y C? Entonces nos estaban pidiendo... Primero se hacían los valores independientes, creo. Ajá, exacto. Exacto, ya eso es correcto. Me gusta, me gusta. Arrancaste con buen pie, claro que sí. Al correr. Que, claro, ¿qué valores deben tomar? En este caso, A, B y C. Para que los polinomios sean idénticos. O sea, si son... ¡Ay, mira! También me dicen... Da como respuesta el producto de ABC. Da como respuesta A por B, A por B por C. Hasta ahí. Ok. Lo primero es, como me están diciendo, que tienen que ser iguales, debemos igualar uno con otro. Es decir, B de X es igual a Q de X. Sí, muchachos, por favor, tengan su cámara encendida, por favor. Sí, por favor, muchachos. Gracias. Agradezco. Perfectísimo, perfectísimo. Listo. Entonces, recuerden que por política de colegio, tienen que tener la cámara encendida. Entonces, B de X es igual a Q de X. Y entonces, vamos a tener ahora. Si son iguales, cada una de las variables, las constantes tienen que ser iguales. Es decir, las constantes del grado de X al cuadrado, en este caso, del polinomio P de X, el P de X, ¿cuánto es la constante? Dos. Entonces, tiene que ser igual a esta constante. Vamos a tener aquí que dos, tiene que ser igual a quién? A A más B menos tres. Posterior a ello, tenemos la variable de grado uno, que en este caso, en el polinomio P de X, es tres. Y lo vamos a igualar a quién? A la constante de grado uno del polinomio Q. Entonces, vamos a tener que tres es igual a B más C. Hasta aquí, si se acuerdan, muchachos, si estamos bien, si estamos, ¿se acuerdan de lo que vimos ayer? ¿Hasta aquí sí? Sí, sí, profesor. Sí, ok. Muchachos, recuerden que por política del colegio, deben tener la cámara encendida. Y luego, nos queda el último, el último término. Sí, Gálvez. Recuerden que el último término fue lo que me comentó Kevin, que es el término independiente. Ajá. El término exactamente que le colocamos aquí, T-I, término independiente. No es IT, muchachos, no, es término independiente. Entonces, vamos a tener 7, que es de P, va a ser igual a A más C. Entonces, aquí vamos a tener, son netamente tres ecuaciones, miren. La primera, la segunda, y la tercera. Tenemos tres ecuaciones, hoy me faltó la C, y la que comienzo, más C. Tenemos entonces tres ecuaciones, primera, segunda, y tercera. Y debemos encontrar A, B y C. ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¿Será que mezclamos unas con otras? ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Qué podemos hacer? Para encontrar alguna variable, algo que podamos hacer. ¿Alguna idea, muchachos? A ver, fíjense que aquí, en la, en la tercera ecuación, tenemos A, y C, en la segunda, B, y C, y en la primera, A, y B. ¿Se podría simplificar con los de arriba? Ajá, o sea, tú me estás diciendo que podemos como relacionar estas dos, para poder, vamos a relacionar la primera y la segunda, ¿ok? Necesito simplificar, eso es un buen término, me gusta. Vamos como a hacerlo de la siguiente manera, lo que vamos a hacer, entonces, la ecuación 1, menos la ecuación 2, vamos a plantear aquí 2, vamos a plantear, vamos a empezar, con, con, Gabriel, ¿cómo estás? Me logras escuchar, bienvenido. Vamos a empezar con, 1 menos 2, ¿de qué forma? bueno, mira, si usted tiene, la primera ecuación es 2, igual a, A, más B, menos 3, y si usted le va a restar, la de abajo, entonces va a tener, 3, B, más C, más C, menos 3, pregunto, ¿cómo yo puedo restar esto, caballeros? ¿cómo podemos restar esto aquí? ¿qué me va a quedar aquí? ¿cómo puedo restar, o sea, de manera lógica? profesor, yo primero quiero como que despejar, las variables, para hacerlo como más, más sencillo, ok, me gusta tu idea, o sea, este 3 que está negativo, pasa positivo, te queda 5, igual a, A, más B, y este 3 que también está negativo, va a pasar positivo, y te queda 3, más 3, igual a, y aquí coloqué, igual a B, más C, vamos a cambiar esto, 1, C, ok, ¿se entendió este despeje que estamos haciendo? ahora lo que vamos a hacer, ahora sí podremos restar muchachos, ya como que se entiende mejor, si restamos aquí, si restamos estas dos, ¿qué nos va a quedar? ¿quién se simplifica muchachos? ¿la B con B? claro que sí, porque aquí es como si te quedara, si lo hacemos como de manera paso a paso, es como si tuvieras 5 menos 6, e igualamos a A más B menos B menos C, y evidentemente, como muy bien me dijiste Kevin, se va a simplificar la B con la B, entonces aquí vamos a tener, y al final, ¿qué fue lo que nos quedó? bueno, nos quedó 5 menos 6, menos 1, y aquí nos va a quedar solamente A menos C, ok, esta sería tu otra ecuación, vamos a plantearle como el número 4, vamos a poner el número 4, hasta aquí, vamos bien, ya tengo otra ecuación, que relaciona A y C, ¿con quién puedo relacionar esta cuarta ecuación? la tercera, profe, la tercera, ajá, ¿si lo vamos viendo bien? ok, excelente muchachos, excelente, eso es una buena respuesta, ahora, ahora, la cuarta, serían como que sumarlas, ¿no? porque si te das cuenta, esta C está negativa, y esta C la puedo simplificar, ahora será, sí, 3 más 4, la tercera ecuación, más, la cuarta, la cuarta, oh, entonces nos va a quedar, pero nos va a quedar muy interesante, más sencillito, la tercera es 7, 7, igual a A, más C, más, más C, y abajo, menos 1, igual a A, menos, ok, entonces nada muchachos, si sumamos estas dos, ¿quiénes se nos van a simplificar? ¿quiénes se nos van a simplificar muchachos? Ay, creo que se fue la señal, ¿aló? Profe, la A con A y la C y C, claro, la C y C se van, porque tienes, C positiva, menos C, ya no te quedaría, en cambio, A y A, A más A, ¿cuánto es? 2 A, 2 A, muy bien, y ahora, 7, le quitas 1, te quedas 6, y al final, la letra A, ¿cuánto te queda? 6, ¿entre 2? Muy bien, ya tienes entonces tu primera variable, en realidad, ya tienes tu primera variable, oh, ¿es un poco largo? Sí, ¿es un poco difícil? No, la verdad que no, ahora, ¿hasta aquí se entiende muchachos? Sí, a ver, ¿se entiende? Kevin, Adriana, Lira, Blanca, sí, ¿sí? Sí, ¿se entiende, profe? Ok, ahora, ¿puedo proseguir muchachos? ¿seguimos? Sí, profe. Perfecto, ahora, ya que tenemos A, ¿cómo hago para calcular B y C? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Ya que tenemos, ya que tenemos la letra A, ¿qué podemos hacer para calcular B y C? ¿Replazar, no, profe? Ajá, ¿en dónde? Muy bien, muy bien, no sé, ¿dónde puedo reemplazar? En todo lo que lleve la C, o sea, en todo lo que lleve la A, mejor dicho. Ok, entonces, vamos a ir como que por pasos, ¿no? O sea, si tú reemplazas la letra A, en la tercera ecuación, podemos calcular la letra C, ¿no? Ok, podemos reemplazar, bueno, sustituir A, en la tercera ecuación, para calcular C, entonces, eso nos va a quedar, más sencillo, vamos a tener entonces, correcto, eso nos va a quedar entonces, 7 igual a 3, más 6, y al final, la letra C, ¿cuánto nos va a dar, muchachos? 7 menos 3, es 4, claro, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, entonces, aquí nos va a dar 4, yo tengo mi, segunda incógnita, y al final, solamente nos resta calcular la letra B, que bueno, lo podemos hacer, reemplazando, en esta, en la segunda, o en la primera, cualquier dato, ahora, ahora, en la primera, 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 pam, 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 ok, este ejercicio, es muy común, este método, que estamos haciendo, para poder resolver, se llama el método de reducción, que es ir reduciendo, las ecuaciones, para poder encontrar, una de las incógnitas, aquí vamos a tocar, lo directo, esto es igual a 5, 5, igual a, A más B, y obviamente, A es 3, entonces, la letra B, nos va a salir, B igual a, what, ah no, ah, está bien, correcto, si, no, si nos decidimos bien, no, perfecto, ok, hasta aquí, las variables, se entiende el tema del despeje, el tema del desarrollo, sí, perfecto, ahora, por último, que nos están pidiendo, vamos a recordar, nos están pidiendo, el producto, de A, por B, por C, pero recuerden algo, que la condición, es que, ambos polinomios, sean iguales, y ambos polinomios, sean iguales, es que las constantes, sean iguales, por eso, es que estamos calculando, cada una de las constantes, sean iguales, y podremos ver, bueno, me piden el producto de A, por B, por C, entonces, vamos a concluir, vamos a concluir, de este ejercicio, el producto de A, por B, por C, el producto de A, por B, por C, es igual, el producto, de A, por B, por C, pues va a ser muy sencillo, vamos a tener, vamos a ver acá, 3, por 4, por 2, y al final, si multiplicamos, todo eso, nos va a quedar, 20, correcto, 24, hasta aquí, se comprenden muchachos, 10, listo, 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 ahora, vamos a ir con otro ejercicio, que me, que le gusta mucho a Doménico, porque vamos a aplicar, su más notable, que justamente, claro, que justamente, es el ejercicio 3, que quedó pendiente, van a hacer, ya tomaron nota muchachos, o hicieron, algún print de pantalla, o capture, pero, si, seguro, desde el inicio, no sé, repito, o no, paso, aquí, me avisan, no necesitan, hacer un script ahorita, no, ok, ok, listo, listo, entonces, si no tenemos que hacer más, vamos a proceder, a continuar, ok, recuerden muchachos, que, la práctica, el maestro, esto no es nada complicado, el tercer ejercicio, el tercer ejercicio, si tiene mucha relación, porque ya hemos trabajado, este tipo de casos, es en, calcula, el valor, de n, si el grado, si el grado del producto, es, 2000, 2016, 2016, ok, y me plantean que mi polinomio, es este señor, pdx, igual, a, ok, es un producto, un producto que tenemos acá, vamos a tocar de entenderlo, x, más, x al cuadrado, 1, luego tendremos, x a la 5, y aquí pueden ver el comportamiento, x al cuadrado, más 1, y, bla, 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 continúa, hasta, x, elevado a 2, n, más 1, entonces me están pidiendo el valor de n, ok, ok, muchachos, ustedes se acuerdan, antes de empezar, todo esto se está multiplicando, ¿sí o no? por eso se está multiplicando, y eso va a dar un, un polinomio muy grande, ¿verdad? ¿qué podemos sacar de aquí? si se está multiplicando, obviamente va a haber un polinomio, de un cierto grado, ese grado del polinomio, ¿se acuerdan que tenemos dos? grado absoluto, y grado relativo, en este caso, vamos a tener solamente, bueno, grado de x, que va a ser el mismo que el grado absoluto, ¿el grado absoluto en qué se fundamentaba, muchachos? ¿el grado absoluto? creo que era la suma, ¿sí? muy bien, claro que sí, exactamente, exacto, el grado absoluto es la suma, excelente, pero, observemos acá, aquí tenemos el grado, el grado, obviamente, ¿de quién? del polinomio p, ¿cuáles van a ser sus exponentes? observa, ¿cuáles van a ser los exponentes? de la x, ¿no? aquí sería, 1, más, 3, más, 5, bla, 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 2n, más, 1, a ver, muchachos, 1, más, 3, más, más, vamos a continuar, hasta, más, 2n, más 1, ¿qué comportamiento es esta suma? Es, este, la, 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 son números consecutivos, números pares, impares, ¿cómo es? Impares, impares, ajá, impares, ¿ya te acuerdas que hicimos los números, hicimos los números, bueno, los pares no, en este caso hicimos números naturales, hicimos números impares, ¿te acuerdas que hicimos un ejercicio, donde el último resultado era n, ¿no? O sea, era n, pero, el producto de todos ellos, ¿cuánto es? Te están dando como dato, 2,916, claro, 2,916, era igual a un, a un, a una variable, ¿te acuerdas que era, la, la fórmula, para calcular las sumatorias, números impares, ajá, la voy, ayer me la, ayer me la dijiste, ayer me la dijiste, ajá, ayer me la dijiste, me la comentaste, doméstico, a ver, profesor, mientras tanto, mientras que lo busco, Kevin va a responder, profesor, claro, Kevin, claro que sí, Kevin, ayer me dijiste uno también, que era n por n más 1 entre 2, pero eso es cuando son números naturales, ¿qué hacemos? ajá, pero ¿qué hacemos cuando son números impares? oh, doméstico, me pones en aprieto, eso es, recuerden muchachos, recuerden, ¿te acuerdas que hicimos, no, ¿te acuerdas que le hicimos, para 1 más 3 más 5, ¿te acuerdas que te pedí después hasta el 99? ¿te acuerdas? sencillo muchachos, era igual a n al cuadrado, ¿no se acuerdan? así, doméstico, ¿eso no te acuerdas? ¡claro! profesor, es que hay un montón de n, es profe, es verdad, es verdad, es verdad, pero recuerden el truco, muchachos, recuerden el truco, o sea, hay 2n más 1 entre 2, n no sé qué cosa, n, 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 claro, pero el truco es identificar si son números consecutivos, o son números pares consecutivos, o son impares consecutivos, o son números impares consecutivos, claro, o sea, profesor, son pares consecutivos, es la de 2n más 1 entre 2, 2n más 1 entre 2, o sea, 2 por n más 1 entre 2, claro, eso fue lo que hicimos ayer, claro, eso fue lo que hicimos ayer, eso fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? entonces, aquí, bueno, si te están haciendo el valor de n, ¿qué es lo último que vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? sacar la raíz cuadrada, exacto, exacto, aquí usted va a aplicar la raíz cuadrada de ambos miembros, aquí saca la raíz cuadrada, y saca tu raíz cuadradita, y podemos simplificar, tanto el cuadrado, ajá, tanto el cuadrado como la raíz, y bueno, la raíz aquí, sí está bastante interesante, eh, uno se ha multiplicado, se le queda 2.900, creo que sea la raíz, esto va a estar, a ver, eh, bueno, esto, eso obviamente puede sacarlo con calculadora, es 54, profesor, si fuera un número más accesible, ya sí, es un número bastante grande, así que es 54, es correcto, y bueno, eso fue, eso es lo que se está pidiendo el ejercicio, como tal, entonces, en total, el valor de n, si el grado del producto es 2.916, es 54, ya con esto, con esto vamos muy bien, ok, vamos perfecto con la guía, ya lo último así, a ver qué tanto hemos avanzado con esto, ajá, este sí lo van a entender, muy, pero muy difícil, a ver, ¿saben que hay números, hay polinomios, yo le digo a usted que un polinomio es cúbico, ¿qué significa? que el polinomio, ajá, ¿es de grado qué? 3. ajá, si un polinomio es cuadrático, 4, bueno, no, uy, uy, pero no es cuadrático, no, cuadrático no se dice, se dice, este, ¿cómo se dice? al cat, no, puede decirle, elevado a la 4, no hay ningún inconveniente, no pasa nada, ahora, en este caso, vamos a ver un término antes, que se va a llamar, es muy sencillito, cuando un polinomio es, Mónico, ¿eh, profesor? ¿unico? Mónico, sí, Mónico, Mónico, bueno, bueno, es uno, así que debe ver al con, ajá, exacto, señor, usted dio un enclavo, polinomio, Mónico, exactamente, significa, muchachos, que la constante, o sea, el coeficiente, es uno, es uno, clarinete, está sencillo, está sencillo, entonces, eso es lo que significa, eso es lo que significa, usted ya no tiene que, no tiene ciencia, así que vamos a hacer el siguiente ejercicio, miren como va a quedar, este ejercicio es bastante bonito, está de sencillito, el polinomio, es el ejercicio, se mete, en el polinomio, Mónico y cuadrático, me dicen, en el polinomio, y cuadrático, se me dan este polinomio, y me piden, entonces, tengo aquí, esta expresión, a menos 4, a menos 4, y eso, por x al cubo, y más b, más b, y x al cuadrado y más a por x ok, me pide justamente calcular hallar la suma de sus coeficientes hallar la suma de sus coeficientes hallar la suma de sus coeficientes muy bien para empezar, recuerda el método polla, entendamos el problema tenemos este polinomio, me están pidiendo que sea mónico, si es mónico las constantes deben ser igual a 1 ok, perfecto segundo, si es cuadrático tiene que ser de que grado 2 4 4 ¿cuánto dijo? cuadrático claro, cuadrático entonces ya, y si identificamos si es cuadrático, netamente tiene que ser de grado 2 ah, claro cuadrático claro claro a ver muchachones aquí claro si si es mónico y es cuadrático esta constante existe o sea, este grado 3 debe existir no ¿cómo haces para que no exista? se desaparece o sea, obviamente se desaparece tú no lees el género de Aladín obviamente esta constante si multiplicas por 0 o sea, 0 por x a la 3 es 0, ¿verdad? no es 1, ¿no? uy ah, no pero la idea es que nada más o sea, la idea es que no tengas o sea, me explico la idea es que no tengas este grado porque si no fuera no fuera el polinomio no fuera cuadrático sino que fuera el grado 3 entonces ¿cómo hace para que esta coeficiente o sea, para que esta constante sea 0? bueno, profesor sencillo esta constante tiene que ser igual a 0 porque así si mi coeficiente de aquí es 0 0 por x al cubo sería 0 y así nada más queda esto solito ah, ya entonces vamos poco a poco vamos poco a poco vamos a ver ahora que a vamos a ver los paréntesis que a menos 4 menos 4 tiene que ser 0 para que así desaparezca esa variable entonces ¿cuánto debe valer a? bueno a debe valer 0 sencillo y ahora para que este coeficiente sea cuadrático ¿cuánto debe valer la constante? aquí esta constante y a su vez sea amónico ¿cuánto debe valer esta constante? para que seamos amónicos con muchachos ¿nadie? ¿aló? ¿aló muchachos están ahí? creo que se puede dar señal ¿aló? ¿aló aló aló? ¿no se escuchan? ah, sí sí las escucho a veces se me van a dar señal muchachos es que no tengo buena señal mi teléfono tiene nada más datos y a veces se va ¿sí me escuchan bien? sí, pregúntale ok entonces para que sea cuadrático esta constante tiene que ser 0 ahora para que sea amónico quiere decir que la constante el coeficiente tiene que ser 1 pero ¿quién debe ser 1? ¿constante? claro, esta constante tiene que ser 1 entonces tienes que pensar que esta constante de B-2 tiene que ser 1 para que se cumpla que todo esto tiene que ser 1 y lo vamos a comprobar ahorita miren si usted ve que le quiera la letra B ¿cuánto le va a quedar la letra B? 1 y este 2 que está negativo pasa un positivo le queda 3 ajá entonces vamos como a entender vamos a ver vamos como a sustituir sustituyendo sustituyendo los datos los datos ¿qué nos va a quedar? bueno es muy sencillito ya van a ver vamos a colocar aquí esto nos va a cargar nuestro polinomio ¿va a ser igual a quién? bueno 4 ¿qué estoy copiando aquí? muchachos aquí no ha sido 4 ¿por qué colocamos 0? no sé profesor no sabemos no sale de la vida yo lo atropellé profesor estaba jugando con su mente profesor el maul listo de nuevo 2 iluminatis muy bien entonces aquí nos queda obviamente 4 menos 4 eso ya obviamente va a ser 0 ya van a ver más 3 menos 2 por 1 x a la u ajá al cuadrado y más ¿cuánto valdría? 4 que es 4 x más 1 más 1 y bueno al final esto es 4 menos 4 esto es 0 entonces voy a tachar aquí esto tachamos y ya nos olvidamos entonces si en nuestro polinomio de cajón como están viendo que es cuadrático nos va a quedar 3 menos 2 1 pero como 1 es constante no lo voy a escribir entonces me queda x al cuadrado se cumple que es mónico a su vez que sea de grado 2 más 4x más 1 y ahí si te quedaría tu resultado de manera perfecta pero ahí terminé ahí terminé ah ahí terminé no ¿qué te están pidiendo? el valor de n no ¿cómo que el valor de n? ¿qué te están pidiendo aquí? mira hombre aquí Kevin ah no lo la suma ¿qué te pasa aquí? ah la suma de sus coeficientes muy bien ¿cuáles son sus coeficientes muchachos? ¿aquí cuál es? 1 ¿aquí cuánto es? 4 ¿y aquí cuánto es? 1 bueno entonces ¿el final qué le quedó? vale 20 claro cuidado 1 más 4 más 1 obviamente el final me da 20 sí claro 20 me da 6 6 correcto y ese es el resultado que le estaban solicitando perfecto perfecto hasta aquí ¿se entiende muchachos? ¿sí se entiende? sí profe perfecto muchachos lo felicito ya estamos ya estamos uy qué bárbaro ya casi terminamos la esta parte del video bueno ahora vamos a hacer como el último ejercicio claro porque ya vimos razón en proporción van a ser están tomando notas muchachos para continuar tranquilo usted usted me avisa tranquilo tome nota con calma ya nos va a quedar el último es un problema tenemos que entenderlo pero no va a ser nada complicado creo que podemos cerrar ok ¿listo? así es profe ok perfecto y ya aquí muchachos ya vamos a cerrar con este ejercicio que sería el ejercicio 10 estoy muy contento con ustedes porque logramos avanzar bastante esta semana con estos ejercicios y este tema yo pensaba que no lo íbamos a poder pero sí lo pudimos chévere aquí salimos del mejor profe dime 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 va a subir esta clase a youtube no 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 eso va a estar no te preocupes no te preocupes yo voy a agregar a 200 suscriptores totalmente totalmente hay que hacer un especial para el profesor hay que hacer claro que sí el video especial de 100 subs exacto miren aquí este sabían que obviamente el índice de masa corporal muchachos es una razón matemática yo lo tengo en mi calculadora y no sé por qué pero bueno así puedo sacar rápido pongo mi peso y mi altura y ya señor usted ha convencido algo maravilloso es verdad eso usted me dice es cierto porque es su su masa con respecto a su altura es perfecto entonces el problema te dice eso el índice de masa corporal es una razón matemática que asocia asocia la estatura muy bien como lo dijo doménico esto es dura y la masa ojo 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 recuerden muchachos en física el peso muchachones es la masa por la gravedad o sea en este caso si usted calcula por ejemplo cuando usted va a medir su peso yo peso 50 ok tú pesas 50 pesas 50 entonces pero fíjense que el peso serían 50 newton porque las fuerzas se miden newton y tú me dices profesor profesor pero yo quiero saber cuánto en realidad es mi masa mi masa corporal entonces tenemos que saber muchachos que la gravedad es aproximadamente 9,8 ok metros ajá metros sobre segundos al cuadrado esto ojo esto no me compete pero quiero para que usted sepa sacar profesor entonces si yo quiero saber mi masa yo puedo despejar la masa si señores esto es lo bonito de la matemática usted puede despejar la masa esta g que está multiplicando pasa dividiendo ah profesor usted me dijo hace ratito que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado bueno aquí esto es un sistema de conversión que hay que hacer pero ahorita no viene el caso usted lo acasa de dividir 50 entre 9,8 y eso aproximadamente le da ¿cuánto? 5,10 7 por ahí claro pero tú me decís profesor pero ¿esta será mi masa? ¿esta será mi masa en realidad? no no porque obviamente tu masa no es netamente eso el problema es que los pesos que usted va a la tienda a la feria ya los pesos hacen la conversión de dividir entre la gravedad porque obviamente su peso fuera mayor lo que sí tiene que tener claro es que la masa muchachos es la misma aquí o en la luna lo que cambia es la gravedad y obviamente si cambia la gravedad va a cambiar su peso en fin esto después lo explicaré en otro momento eso lo van a ver en física igual así que no compré ok es que me gusta me gusta entonces claro entonces aquí me dicen que la razón matemática que asuce la estatura y la masa muy bien la masa de una persona de una persona mediante la siguiente expresión mediante dos compititos y colocaremos aquí bueno esta razón la i significa índice de masa corporal y vamos a tener doble aquí está aquí vamos a v y e al cuadrado donde v va a ser la masa la masa y e va a corresponder obviamente con quien con la estatura ahora el ejercicio o el problema te dice cuál será el índice ya me dicen aquí cuál será el índice a ver lo que estamos bloqueando cuál será el índice el índice de masa corporal 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 de una persona que pesa lo siguiente una masa corporal de una persona de 1.8 metros y 78 kilogramos 78 kilogramos de masa bueno qué hay que hacer aquí muchachos profe yo sé ajá qué hay que hacer doménico no profe sé que cuántos su índice de masa corporal es 24.1 es 24.1 mira señor mira mira eso está profe yo no sé solamente acá lo dice claro pero ¿sabes por qué? porque tú obviamente reemplazaste hijo mira tu índice tienes obviamente ¿cuál es la altura? 1.80 ajá entonces tú vas a reemplazar abajo la estatura 1.80 1.8 al cuadrado y la masa ¿cuánto es? 6.8 listo entonces ustedes bueno esa es una sencilla cuenta que deben sacar entonces ya al final eso le va a dar aproximadamente vamos a sacar la cuenta aproximadamente vamos a sacar 78 50 50 al cuadrado le da no es 1.8 correcto si usted hace esta división le va a dar 24.07 .07 la pudiéramos sacar pero 07 ya vendría a ser 1 ¿no? sí bueno sí 24.1 por eso así redondeado así no sé si el ejercicio tenga el ejercicio te da 25 23 26 22 sería la letra E la letra E muchachos la letra E ya con eso concluimos muy bien bueno muchachos fíjense recuerden que ya hoy continuamos seguimos repasando los polinomios los tipos de polinomios ya sabemos hoy aprendimos un término nuevo que es mónico que la coeficiente sea de grado 1 el coeficiente de 1 y no me despido muchachos sin antes despedirme de ustedes hasta aquí ¿alguna pregunta? antes de despedirme antes de cerrar no profe bueno muchachos agradecido con doménico con Kevin con Adriana con Elira con Blanca con Camila con Cristian con Gonzalo con Jessy con Jonathan con Josias con Kati con Luciana con Matías con Priscila con Ricardo con Samuel con Valeria con Yomira que tengan bonito fin de semana y que Dios nos bendiga mucho más saludito chau chau muchachos nos vemos chau chau chau